¿Qué pasa con la gente de Quintana Roo? El tema de inseguridad, vamos a escuchar esos planteamientos, yo como aspirante a la presidencia de la República veo como un tema nodal que atendamos el problema que hoy viven lugares como Cancún, no lo podemos dejar de lado. Vamos a tener encuentros con jóvenes, con mujeres, vamos a hacer una activación, hay un movimiento independiente interesante con gente que quiere ganar la candidatura a la presidencia municipal de Cancún por la vida independiente. Entonces vamos a estar trabajando todo el día de hoy y esperando juntar las 11 mil firmas que desde Quintana Roo nos permitan tener bandera blanca en este estado. Precisamente hablando de las 11 mil firmas, Armando, ¿cuál es la estrategia que van a seguir para que en Quintana Roo se logren conseguir esas firmas? Bueno, precisamente con los grupos con los que estamos hablando, estamos tratando primero de generar conciencia de nuestro proyecto, nuestro proyecto lo que busca es estar en la boleta por la vida independiente, tenemos que tener un millón de firmas y para mí el estado de Quintana Roo es uno de los estados más importantes en el proceso electoral que viene. Es importante por lo que significa económicamente y sobre todo poseer el punto de vanguardia en materia turística de México y sin duda alguna uno de los más prioritarios importantes del mundo. Sino que aquí ya se está cumpliendo un ciclo, aquí ya ha gobernado el PRI, aquí ahora gobierna una coalición de otros partidos y lo que yo escucho de los quintanarroenses es que los partidos terminan siendo más de lo mismo siempre. Sino que aquí en Cancún se ha gobernado el PRD, ha gobernado el PRD, el PRI y no ven una diferencia, ven que lo que hay es nepotismo, ven que lo que hay es corrupción, en fin. Hoy lo que queremos instalar es una conciencia clara de que hay una alternativa distinta, que es una candidatura independiente. Vamos a tener brigadas con jóvenes que esperamos que nos estén ayudando durante las próximas semanas a conseguir la bandera blanca. Y me siento muy animado porque precisamente por ese rechazo a los partidos hay una buena respuesta respecto a lo que puede significar una candidatura independiente. Y especialmente yo como guerrerense pues tengo varios grupos de amigos, tengo muchos paisanos que se vinieron para acá, he mantenido contacto con ellos a lo largo de ya varios años y espero que también ellos nos vayan a conseguir las firmas. Quiero tener las firmas de Quintana Roo, para mí Quintana Roo es un lugar enigmático, importante y que tiene que estar presente en nuestro proyecto. Por eso quise venir el día de hoy para armar la estrategia y que nos permita tener las 11 mil firmas y la bandera blanca aquí en Quintana Roo. ¿Consideras que es una desventaja para los demás aspirantes a la candidatura independiente competir con el Bronco? Digo, a final de cuentas él es gobernador de una entidad, tiene hasta cierto punto recursos y bueno ya vemos que lleva una ventaja grande con respecto a los demás. ¿Consideras que es una desventaja competir con alguien que está en funciones? Mira, sin duda alguna en esa condición el piso termina no estando parejo, pero algo que a mí me anima mucho es que en esta elección la gente está cada vez más y más despierta y la gente califica como algo negativo que eso esté ocurriendo. Yo he decidido seguir otra ruta, yo creo firmemente que la única opción es hacer una campaña con muchos menos recursos. Hoy el enorme uso de recursos es lo que siembra la corrupción y lo explico, es una cadena de seis palabras con letra C que abunda en todo el país y que hay que romper y que la única opción de romperlo son las candidaturas independientes que usen pocos recursos, cosa que no está ocurriendo en el caso que tú refieres. Pero hoy la corrupción empieza en las campañas políticas donde se usa mucho dinero para comprar votos o para comprar firmas a clientelas electorales que es gente que requiere de esos recursos, pero donde ese dinero lo terminan dando compadres que se quieren quedar con contratos o con relaciones con el crimen. Ese es el problema, campañas políticas, compra de votos, clientelas electorales, compadres que financian para quedarse con contratos o relaciones con el crimen. Yo he roto con esa visión de hacer política y como veo que hay cada vez gente más despierta, pues termina calificando que haya quienes estén utilizando recursos públicos para hacer campaña. Una vez que yo consiga las firmas y que estén la boleta, lo que le puedo garantizar al sector de cultura es que va a ser uno de los puntos torales de nuestro planteamiento rumbo a la presidencia de la República. Hoy, si queremos poner a México en el escenario internacional como una potencia en lo inmediato, es apuntalando a nuestro sector cultural, no solamente por el enorme acervo histórico y el gran antecedente que tenemos como país, sino la gran producción que tenemos en todos los ámbitos culturales en México. Estaba en la FIL recientemente allá en Guadalajara y la potencia que implica México en materia de arte, en materia de cultura, pues es enorme. Y hoy tenemos una política pública desarticulada, desalineada, que no está claramente coordinada para objetivos específicos. La Secretaría de Cultura fue solamente un cambio de nombre al anterior instituto que llevaba esta materia. La política en términos presupuestales más clientelarizada que hoy tenemos es desafortunadamente la política clientelar en la Cámara de Diputados. Una de las partidas que hoy sirve para el reparte entre diputados es la partida cultural. No podemos mantener esa lógica, esa ruta. De tal manera que nosotros pondremos como una de las prioridades el tema cultural, el que no solamente es un tema de más recursos, que sí se requieren mayores inversiones, sino como tú lo dices es descentralizar hacia las áreas donde, como en Cancún, como en Quintana Roo, está habiendo esta creación donde se están atrayendo artistas de México y de otras partes del mundo para que esos presupuestos de manera descentralizada tengan un mejor enfoque, un mejor aterrizaje, una mejor proyección y se generen sinergias en el caso de Quintana Roo con el sector turístico y que permita esto tener una mucho mayor proyección de lo que somos y lo que representamos. Bueno, Quintana Roo ha representado y sigue representando una de las principales locomotoras en materia turística del país. Es el punto representativo de México a nivel internacional. Cancún, como marca, la Riviera Maya como espacio territorial y ahora con el crecimiento de Tulum, pues obviamente seguirá ofreciendo uno de los espacios turísticos más potentes del planeta. Tenemos que garantizar que así siga siendo y es preocupante que hoy haya habido o que se presenten fenómenos de inseguridad que tienen que ser atendidos en lo inmediato. No puede permitirse que en un lugar como Cancún sigan mandándose señales que representen para los turistas peligro y eso desafortunadamente es algo que ha ocurrido y tenemos que atajarlo. Y tenemos que atajarlo de fondo, no pensar que eso se cubre con más promoción, no pensar que eso se cubre con mejores spots o con mejores comerciales, eso se cubre generando estado de derecho, eso se cubre invirtiendo en policías, no podemos seguir teniendo policías que ganan tres mil pesos. Al mes. Tenemos que invertir en policías, tenemos que garantizar que nuestros cuerpos de seguridad estén claramente capacitados, que tengan buenos seguros de vida para ellos y sus familias, que puedan tener entornos en los cuales sus familias estén protegidos. Hay que tener cuarteles para las policías. Eso implica inversiones, como lo que se hizo en la Fuerza Civil de Nuevo León. No estoy pensando nada que no se haya hecho y que no haya tenido resultados positivos, estoy poniendo el ejemplo de Nuevo León. Eso es lo que se tiene que hacer en Quintana Roo y en muchos lugares del país. Y se tiene que invertir en fiscalías. En este país y en Quintana Roo no tenemos claridad respecto a la política criminal, no tenemos ministerios públicos claramente capacitados y bien pagados, no tenemos instrumentos de monitoreo ciudadano que permitan un contrapeso respecto a cómo se está haciendo la Procuración de Justicia. De tal manera que eso requiere inversiones y hay que tener una gran convocatoria. Sé que hoy se está discutiendo aquí en Quintana Roo el impuesto a las habitaciones, el impuesto hotelero. Eso sin duda alguna es un importante esfuerzo a nivel local, pero ese esfuerzo tiene que ser acompañado por el gobierno federal. Bueno, tengo claro el ejemplo de Tajamar, donde me parece que lo que hubo fue un proceso de corrupción terrible acumulado a lo largo de varios sexenios. Y si Quintana Roo queremos que siga estando convocado a ser la punta de lanza del turismo en nuestro país, pues el importante acervo medioambiental que tiene tiene que ser protegido con todos los instrumentos. Tenemos que hacer que el sector turístico sea sustentable y sea sostenible. Sea sustentable es decir, que sepa convivir y que sepa aprovechar las enormes ventanas de oportunidad que ofrece el sector medioambiental y que si logramos cruzar con el sector cultural, pues difícilmente hay un lugar en el mundo que pueda replicar la potencia que hoy tiene un lugar como Quintana Roo. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Seguridad. Tenemos que garantizar inversión en política criminal, fiscalías. Entonces, que eso nos permita tener un gran acompañamiento del Estado al esfuerzo turístico, pero mezclarlo y que conviva con las áreas enormes de oportunidad que hoy tiene el sector medioambiental y el sector cultural. Esa tiene que ser una prioridad. Y yo les diría que Quintana Roo, en ese sentido, será en la campaña presidencial uno de los cinco puntos más importantes. Desde aquí tenemos que proyectar el poderío que significa México como industria turística, como sector medioambiental y como sector cultural.